Yo no tengo nada que envidiar, la envidia es muy mala y puede llegar a matar Tengo todo lo necesario, cotoreando la de a diario y sin andarte envidiando Yo no tengo nada que envidiar, disfruto lo que tengo, no me puedo yo quejar Tengo todo lo necesario, cotoreando la de a diario y sin andarte envidiando Caminando por la calle voy soltando el de braille, siento las miradas fijas que se trepan en mi espalda Yo sigo caminando con la frente bien en alto, escucho tus habladas Habladas de un novato envidioso sin sentido, me provocas una risa en lo que yo voy subiendo Tú te botas hacia el suelo, regresa con tu mamá que te brinde un consuelo Yo soy verdadero, no lo hago como un juego, retírate mal niño Esto es solo para gente que no tiene ego, cuando entenderás que esto nunca ha sido moda Tú tienes un perfil, un perfil que no acomoda, así como eres tú, de eso ya hay que sobra Tú hablas de mí porque no me he visto rapper, porque no ando tumbado Tú no puedes ver, que no todo es vestir, con ropa rockaware En este barrio bajo donde la droga no falta, desde borrillos asaltan Donde muchos usan armas y aquí nadie te respeta, esa es la pura neta No te confies de nadie que a la hora de la hora de quien menos te lo esperas Te puede voltear bandera, no confies ni en tu sombra, puedes ser muy traicionera La mejor manera no necesitar de nadie, para ya estar preparados de los problemas de la calle La calle te curte, la calle te enseña, tú tienes la decisión para elegir por el camino que a ti más te convenga La calle puede ser culera y a la vez muy buena, de la calle pa' la calle es así como esto suena Yeah, es así como esto suena De la calle pa' la calle una vez más Yo no tengo nada que envidiar, la envidia es muy mala y puede llegar a matar Tengo todo lo necesario, cotorreándola de a diario y sin andarte envidiando Yo no tengo nada que envidiar, disfruto lo que tengo, no me puedo yo quejar Tengo todo lo necesario, cotorreándola de a diario y sin andarte envidiando Habremos los que nacen con todo el talento, si envidiosos, ustedes son muy lentos Hay niños, quieren estilo nato, pero cuando lo hacen dicen hay pobres patos Yo soy un rapero que nació, luchó, destruyó y venció Les falta recorrer mucho de esta cultura, para que te des cuenta como esto si perdura ¿Quieres un consejo? Aléjate de aquí, no te has dado cuenta que esto no es para ti Lo seguiré pisando, como un cristal pequeño, ustedes en mi pueblo son como un fuereño La envidia nunca falta, de eso ten mucho cuidado, te ven que estás muy bien y ya te andan fastidiando Eso nunca me ha importado, yo los tiro de a loco, pero poco a poco vienen complicaciones La envidia es culera y de ahí surgen traiciones, cuando la envidia te atrapa para hacerle daño a alguien te sobran muchas razones Pero ya estoy preparado para esas ocasiones, mi vida ha sido dura y de eso tengo experiencia Problemas que tenga en la calle los resuelvo con demasiada inteligencia Lo que más me falta es tener mucha paciencia Eso de aguantar a tanto chamaco envidioso es demasiado castroso Pero me relajo, ellos me tienen envidia, gracias a todos ellos voy creciendo día a día Su envidia me alimenta, su envidia me enaltece Cada quien no tiene lo que uno se merece Todo lo que yo tengo no lo conseguí de a gratis Lo he ganado con esfuerzo y no es nada fácil Así que no vengas a envidiarme lo que tengo Desde el barrio bajo es de donde yo provengo Y no te ando faroleando Lo que he vivido en el barrio me ha demostrado Que todo lo que he ganado mucho me ha costado Por eso ten cuidado y no me andes envidiando Yo sigo cotoreando, la vivo mi vida loca No me preocupo de nada pues me la paso de poca Pues me la paso de poca Venga, sígueme envidiando Eso significa que yo te sigo importando Tu envidia es una declaración de inferioridad Ser envidiado para mi es una cualidad Ya no digo más, yo sé que no entienden Regresen a las piedras de las que ustedes vienen Víboras, aprendan a vivir su vida Que no ven que la suya no está activa Se preocupan en la vida de otros Mientras las de ustedes se desmorona